Ahora, no solo Masterchef, sí, en aquellas estaba el gran con las manos en la masa. ¿Y tú? ¿Qué te gusta cocinar más, Joaquín? Mira, yo soy un inútil total. Yo creo que vas a recibir cientos de protestas por haberme traído a tu programa. Ahora, los callos a la madrileña son mi especialidad. ¿Sí? ¿Son tu especialidad de verdad? Legendaria especialidad. ¿Entonces te atreves a hacerlos? Bueno, vamos. Pues vamos a ello, anda. Sabina, cocinando, ¿eh? Oye, si te parece, te propongo... Y recordamos un programa, es decir, tú has empezado con bravo de cocina, este, con las manos en la masa, ¿no? Venga, vale. Vale, programa religioso, Pueblo de Dios. Pueblo de Dios sigue en misión. Sí. En realidad está emitiéndose desde el 82. Y nos dicen en su web, no somos los de la misa. A ver lo que opina la gente de la calle sobre los curas. Que solamente están en la parroquia y no salen de ella y no se ocupan de la gente que está afuera. A ver lo que va a hacer. ¡Gracias!